Y este es el encuentro final. En la rama femenil ha llegado la auténtica mercenaria queen, la reina de todos los mercenarios está presente con toda su redeza. Y así es como le damos la bienvenida a la reina del escándalo. Ha llegado la piedra. Después de pasar una temporada, siete años en el tíbet, guardando silencio, llenándose de toda la energía de las artes místicas, llevando su ser a otro nivel, regresa de nueva cuenta a mostrar lo mejor de su arte. Es la consentida, es nuestra princesa tibetana, reina de reinas, multireina de reinas con ustedes, la belleza y el talento de Lady Shani. ¡Qué encuentro final el que tenemos a continuación! El duelo a una caída sin límite de tiempo. En una esquina está la hiedra. En la esquina contraria tenemos a Lady Shani. ¡Estamos listos para esta gran final! El refería es Piero el Internacional. Y así es como estamos arrancando con este encuentro para conocer a la ganadora de Lucha Fighter Live AAA. ¡Vámonos, Recio! Ya sonó el silbato y de esta manera inmediatamente, llaves y contrallaves en el centro del cuadrilátero, como dictan los cánones. Ahí Shani demostrando su enorme poder, llevándose con este tope directamente a la hiedra. Ahora, ¡qué velocidad por parte de la princesa tibetana! Castigando, dejando atorada encima de la primera cuerda a la reina del escándalo, que aquí rápidamente se rehace, solamente para recibir estas pinzas voladas. Y de inmediato Lady Shani saliendo con una velocidad de vértigo, Guillén. Pues ahí están las patadas después de haber eliminado a Fabi Apache. Hoy quiere demostrar que está lista para esta gran final. Ahí está la hiedra. Logra invertir el impulso para el esquinero. Muy buen codazo el que está logrando y va para el otro costado. También la respuesta, la patada, la boca del estómago. Mucha velocidad. Aquí ha mostrado Lady Shani en el principio. Está contiendo, pero se va de largo y aprovecha con esa nalgada la hiedra. Salió con una enorme determinación la barra. Con una navaja ya la tiene a la una. Simplemente una. Ni siquiera llegó el conteo por parte de Piero. Piero que... Oye, sí, una recuperación milagrosa. Ya está como si nada le hubiera pasado. Esperemos que esté bien. Ojalá. Tomando de la cabellera a Lady Shani. En este momento la hiedra. Y allá va con el impacto sobre el esquinero. Cuidado con lo que pueda tener. Ya la colgó sobre las cuerdas. Y está lista la hiedra para ir de costado a costado. Y qué patada las que está aplicando a las piernas. Ya la tiene la cobertura. Y cuerdas de por medio. De eso no se ha percatado. Tal vez no tengamos al 100% al Piero todavía. Como que muy... Muy inclinada la balanza en este caso de la mano de la justicia. Raquetazo por parte de Shani. Vean nada más. El llaveo fantástico por parte de la princesa Trivetana. Ya la tiene de cara a las lámparas a la una. Simplemente uno. ¿Por qué? Porque la hiedra también precisamente sabe que de su terreno hace mucho aire. Por poco y logra amarrarla con esa rueca. Sabe la hiedra que este es un terreno muy peligroso. Queriendo que se levante su rival. Y ahí está la respuesta. Los golpes directos sobre el pecho. Ahí el impacto. Con la patada con la que está respondiendo la reina mercenaria. La reina del escándalo. Y así es como está clavando la rodilla directa en el cuello. Hay cuerdas de por medio. Tiene que romper ese castigo. Pero ya se siente ganadora de lucha Fighter Live. La hiedra. Con esa prestancia. Con esa sobradez que caracteriza. Con esa tanería. A la reina del escándalo. Proyecta Shani contra la unión de las cuerdas. Se le desaparece bien. Extraordinaria defensa. Como Mike Tyson. Saliéndose con un movimiento de péndulo. Rebotando en las cuerdas. Ahí viene. Vaya patadas. Casi le arranca la cabeza desde su raíz. ¡Qué patada la cabeza! ¡El impacto fue de la suela de la bota directa sobre la cabeza de la hiedra! No sé si se puede recuperar después de ese impacto que fue fortísimo. Y ya va por la cobertura. La tiene en el toque de espalda. Puede haber campeón. El corteo se quedó solamente en dos. Logró levantarse la hiedra. No sé de dónde sacó fuerza, Rafa. La indicación por parte de Piero, el Internacional, es esa. Es clara. Dos. Solamente dos. Cuatro por la espalda. ¿Qué va a hacer? Lady Shani llevándose a la escuela la hiedra. Intenta clavarla. Ya la tiene. De cara a la lámpara. No. Ejerciendo presión con ese cuatro a la espalda. El castigo es inmisericorde. Buscando la rendición por parte de la reina del escándalo. Esos movimientos. Las llaves de rendición. Ya la tiene con la palanca sobre el brazo. Buscando rendir a la hiedra. Queriendo terminar con la reina del escándalo. Que trata de acercarse a las cuerdas. Buena palanca. Y cuerdas de por medio. Tiene que romper el castigo. Una llave muy fuerte que estaba colocando Lady Shani. Dolorosísima. Porque ejerce presión directamente en la zona del codo. Pero también desde la base. Desde la zona del hombro. Ahora viene la reina del escándalo. Es proyectada. Colgada encima de la unión de la tercera cuerda. Bien bloqueada. Por parte de Shani. Patadas en cascada desde la tercera cuerda. Ahí viene la mercenaria mayor. A la una. A las dos. Simplemente dos. Porque Shani, nuestra princesa tibetana, se retuerce como un tlaconete en sal. Gracias a todo el público que nos está siguiendo. Desde los Estados Unidos, desde Chile, desde Argentina, Bolivia, Paraguay. Gracias por todos los mensajes que estamos recibiendo en este momento. Y que presiona la pierna. Se ve el dolor en el rostro de Lady Shani. Tendrá que acercarse a la cuerda. Y además pagándole al tú por tú. Si consiguió una llave de rendición. También de eso conoce la hiedra. Y cuerdas de por medio tiene que romper ese castigo. Lo mejor. Mostrando lo mejor de sus escuelas, de sus hechuras. Es una llave y es una escuela precisamente de altísimo cachete. Puñaladas traperas. Ya la tiene de cara a las lámparas. Cuerpo a la luna, cara a la luna. Simplemente dos. Shani, Shani parecía que se quedaba con la victoria. Pero se necesita mucho más que eso para vencer a nuestra superestrella de sangre chicana. Le puso una enorme experiencia cubriendo no solamente el cuerpo de la hiedra. Sino tomando una pierna para ese toque de espalda. Cuidado porque ya la tiene con el giro. Va a conseguir el castigo. Cuidado porque allá va con la campana. Lady Shani está castigando con esta campana el centro del encordado. Queriendo la rendición de la hiedra. La mirada de Piero. No hay rendición. Pensaba Lady Shani que ya tenía el triunfo. Y ahora la de a caballo. Así es como está cerrando también la presión sobre la cabeza. Quiere llevarse la victoria Lady Shani. Quiere rendir a la hiedra. Y también la rudeza que conoce Lady Shani como toma de la cabellera a la hiedra. Al son que le toquen bailan. Cuidado. Viene la enredadera con toque de espaldas. La casita se le voltea precisamente a Shani. Qué recuperación por parte de la hiedra. Evitando la eliminación. Ahí la tiene. Toque de espaldas a la una. Las dos. Simplemente dos. Esa combinación de la casita como si fuera la rueca. Y ahora muy buena. La cruceta a las piernas. Y también la manera de atrapar así a la hiedra. Buscando la rendición. Buscando que no se escape la hiedra. ¡Ya no puede seguir! ¡Ya no puede seguir la hiedra! La rendición ha llegado. La atrapó de muy buena forma. Y el triunfo es para Lady Shani. La reina se hace muy buena livería. La reina se encuentran como si fuera la silla. La reina se encuentra mejora esa cama.